muy bien este el día de hoy vamos a actualizar el semu tengo aquí la versión del semu 1.27.1 bueno aquí vamos a poder ver más la mucho mejor la versión 1.27 es la que tengo aquí bueno pues este el primer paso para actualizarlo pues nos vamos a ir a la página del semu como pueden ver ya está disponible la versión 2 y pues desde aquí podemos ir a bajarla no me gusta irme aquí directamente y seleccionar la última no importa que esta sería la 2.0 guión 26 esta es la que vamos a bajar clicamos aquí nos va a salir esto y pues como pueden ver está igual para mac solo que pues como estamos viendo tiene la versión de x64 todavía no es para arm y pues es una lástima pero bueno ahorita pues vamos a bajar la versión de windows porque vamos a actualizar la de windows así que estamos bajando este vamos a bajar en downloads aquí en downloads y vamos a abrirlo aquí está muy bien ahora la siguiente parte va a ser ya tenemos este actualizado este bajado este vamos a lo que yo voy a hacer es ok games roms ok muy bien ya con eso y voy a ese lo voy a instalar el semu aquí mero lo voy a poner aquí que es donde estaba el otro semu y esto lo voy a copiar de acá copio voy para acá y lo voy a pegar aquí lo voy a pegar aquí ya está ese de acá no ocupamos ya el semu hook eso ya es del pasado y este pues creo que así lo voy a dejar este ya no se ocupa vamos para acá y abrimos el semu y luego abrir por primera vez como administrador porque pues me gusta hacer eso no sé ya es conveniencia vamos a poner aquí el pad en este vamos a ponerle el nuevo semu este y vamos a seleccionarlo y el pad de juegos vamos a decir que va a ser games en roms ajá aquí es si ven que tengo aquí las tres carpetas este de amigos no lo tomen en cuenta yo lo puse ahí porque quise pero la carpeta que le usé en el usb el el wii u usb helper le dije que descomprimiera en esta carpeta que se llama roms y es la que yo selecciono para mi carpeta de juegos del wii o ajá si del semu bajamos los paquetes estos porque en esta versión no los tiene como pueden ver ya los acaba de agarrar y le decimos que no ahorita vamos a ir por allá nos vamos para acá y esta otra parte yo tengo este control no sé si lo puedan ver bien vamos a ver para acá este yo tengo este control y este es un control bluetooth que me salió en casi 500 pesos lo suave que tiene es que tiene giroscopio entonces ya ya viene incluido aquí ahorita les voy a enseñar como como se pone aquí en el en el semu pero primero que nada tengo que conectarlo entonces me voy aquí a a bluetooth lo voy a dejar presionado para que lo encuentre ah mira voy a removerlo este ok ya esta en modo buscar quiero agregar un dispositivo este lo ponemos y ya quedo ok este ya esta ahora vamos a configurarlo aquí vamos a ponerle wii u pro no sé me gusta ponerlo así tenemos que seleccionar esto es muy muy importante tiene que ser wii u gamepad es el gamepad es el que tiene la función de este 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 para que pueda ser como se llama para que pueda tener el el motion o no quiso a ver voy a quitar esto otra vez voy a poner este ah ya lo agarró ya lo agarró si ven que esta medio mal aquí este se arregla picándole calibrar y ya ahora esta ya vieron si les llega a pasar que se queda como que por aquí así le pican calibrar y se arregla el asunto ahora este control como les decía tiene motion con esto lo activan con esto lo activan ya con eso ya esta activado ya no tienen que hacer absolutamente nada ya cuando entremos al juego que ahorita vamos a este voy a salvar así y vamos a y como pueden ver ya detecto mi juego detecto lo que llevo grabado y llevo todo en esta versión el único detalle que tiene es que ah mira voy a agarrar mi cuenta la agarró de los salvados este lo único que aquí no no tiene que les estaba mencionando voy a ponerle este es que no le puedes cambiar la versión el idioma a español a este no sé si en mac o en este no me acuerdo pero lo que decía y pues lo vamos a dejar ahí lo único que si vamos a cambiar va a ser el lenguaje de la consola para que salga en español el juego es aquí en opciones eh console language y aquí en le pongo yo español la otra cosa que voy a calar es los paquetes de gráficos voy a activar este y este otra cosa importante en la parte de gráficos ehm no en la parte de enhancements la parte de claridad no sé si recuerden que yo estaba poniendo esto porque dice recomendado es un error completamente les voy a enseñar luego cómo o por qué se ve muy oscuro la en el castillo se ve súper oscuro y cuando se hace de noche no puedes ver muy bien las cosas no lo pongan simplemente no lo pongan acá en cheats yo siempre pongo infinitos los amigos y en mods pongo el fp este lo pongo avanzado y como tengo un monitor de 75 en la computadora en la pc le pongo 75 para que dé el máximo ah ok bueno ya está creo que ya con eso va a quedar bien lo tuvo o este solamente lo pongo cuando pongo el control del xbox muy bien ahí ya entonces creo que ya quedó vamos a entrar aquí wow se ve muy clarito hace bastante bien vamos a ver y como les decía este ahorita ya estoy usando la versión 2.0 oh está bajando los shaders también aquí bueno parece que pierde los shaders cuando pero miren siempre lo atrabo cuando hago esto siempre lo atrabo cuando hago esto solo que hay y coming la sede es el apriut actually asum不到